Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Por un par de horas al sol Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular, que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzguen la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Por un par de horas al sol ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me pregunta por qué lo hice, él llenó mis tardes grises Y el corazón ya lo contradice Y si le pido a mí, sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzguen la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas al sol Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Los enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por unas horas